El lote 121 Bastante grande, bastante amplio Vamos a salir un paseito Aquí por el lindero Vamos a tener la casa en la parte de atrás Vamos a colocar la casa adelante Aquí hay varios espacios Un arbolito de limón 121 Unos arbolitos de limón Un arbolito de limón Gracias por ver el video.